Presentamos hoy el proyecto de inversiones financieramente sostenibles. Este proyecto se enmarca dentro de las posibilidades que se ofrecen por parte del Ministerio de Hacienda para invertir el excedente de los ayuntamientos y que no vaya destinado únicamente a la deuda, tal y como mandata el artículo 135 de la Constitución. Estas inversiones financieramente sostenibles nos permitirán que un excedente que podría utilizarse para toda la ciudad no caiga en manos de los bancos. De esta manera queremos hacer posible que haya más autobuses en Córdoba, que se dignifique la condición de viajeros y viajeras de los usuarios y usuarias de Aucorsa y que también contemplamos la inversión de Sadeco, una inversión de cuatro millones de euros que hemos trabajado codo a codo con el Ayuntamiento de Madrid, como el resto de las inversiones. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid tiene mucho trabajo adelantado desde el año anterior, donde tuvo un grandísimo excedente y por eso hemos copiado todo lo que se refiere a la tramitación de estas inversiones, más en un momento en el que el Ministerio ha dejado muy poco tiempo para su ejecución al aprobarse los presupuestos generales del Estado en el mes de junio. Ocho millones irán destinados a Aucorsa, cuatro millones a Sadeco, uno y medio a la Gerencia Municipal de Urbanismo y el resto a otros proyectos que abarcan desde la infraestructura, el saneamiento a la movilidad con los carriles bici. Bueno, pues gracias a ese magnífico trabajo que ha explicado Alba desde la Delegación de Hacienda, hoy hemos presentado aquí en Sadeco, en el CMC, en la planta de reciclado fundamentalmente, cuatro millones de euros de inversión. Tres millones de euros que se guían directamente a la planta, que mejoraría tres líneas importantísimas para el trabajo diario y para conseguir que cada día se recicle muchísimo más en la ciudad de Córdoba y un millón de euros que iría en maquinaria. Estos cuatro millones de euros de inversión, bueno, pues estaría dentro de la línea estratégica que tiene la empresa de recapitalizar, tanto a nivel humano como a nivel de maquinaria y a nivel de planta de reciclado, bueno, pues todo lo que es nuestra empresa pública. Con esta estrategia lo que hacemos es, además de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de Sadeco, lo que hacemos también es crear un músculo que cada día la empresa, bueno, pues que tenga más capital y que sea mucho más difícil privatizarla como intentó el Partido Popular. Con lo cual, mientras este equipo de gobierno y mientras Izquierda Unida esté en el gobierno municipal, es evidente que la empresa pública Sadeco seguirá mejorando y seguirá recapitalizándose.